Bueno, queríamos cerrar así con arte, con cultura, con todo lo lindo para que me cuenten un poquito, ¿no? Bueno, los platos somos una familia de músicos y se realizó esta fundación hace muy poquito tiempo en nombre de todos, o sea, de nuestros padres y todos los que somos hijos somos músicos, artistas, claro está Camila Platte que salió en el Neck con los de Pito Paez, que es la niñera o sea, fue convocada en Buenos Aires y en esta oportunidad abrimos la fundación con este show que trae este chiquito con otra nena que ellos cantan en el crucero en los cruceros, vienen más que nada en los cruceros Mirá, qué lindo, ¿no? Estar en los cruceros yo siempre quise conocer un crucero Tomarme como... Como pasajero es lindo ¿Es lindo? Pasajero, o sea, trabajar es otra cosa Ah, es lindo, es un hermoso trabajo Experiencia, aparte también, maravillosa Sí, a nivel experiencia y a nivel, lamentablemente hablando de la economía del país el cambio es un trabajo que realmente es bien remunerado Ojalá fuese aquí así y así no tenemos que irnos ¿Cuántos cruceros vas haciendo ya? Ya son 10 años que trabajo en barco ¿Cuál es el que más te gustó? ¿Aún no tienen estos 10 años? ¿Una experiencia? El último fue el más largo Yo me imagino el Titanic, ¿viste? No, el último fue el más largo, el más lindo pero también el que más me costó pero estuvimos en el mundial tuvimos la dicha de conocer muchos lugares Bueno, ya a esta altura uno viaja mucho y conoce muchísimos lugares Estamos mostrando imágenes también de la familia artista Sí, ese es junto a mi compañera Dayana Vendrell una gran cantante tucumana Ellas son las que por eso estamos invitando para este viernes Bueno, fin de semana largo propuestas tenemos A montón A montón En nombre de, fundamentalmente de esto de la fundación y que es con lo que abrimos que es un espectáculo ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En un hotel que está en la 24 de septiembre el 500 un arte y teatro que hay ahí es hermoso y invitamos a todo el mundo y fundamentalmente a toda la gente ¿Dónde tengo que hablar para que me vea o no se me vea? Acá, acá Te le habla la cámara ahí les mostramos las imágenes pero su cámara es esa Es fundamentalmente invitar a la gente para que, no solo para que vea este espectáculo sino para que sepa más que nada lo que es la fundación a donde tienen que recurrir estamos buscando espacios donde van los talleres ya sea de música y de arte en sí En sí la fundación ¿A qué apuntala? A lo artístico A lo artístico Ya me dice la parte de baile, teatro, música ¿Quiénes quieran acercarse a la fundación? ¿Qué tienen que hacer? Tienen directamente con el Instagram Sí O convocarnos a nosotros con los números que figuran por ejemplo en los flyers que podemos dejar asentados acá Pero es para toda la gente Es un granito de arena ¿Tienen que ser profesionales o...? No, mi amor Para cualquier persona Niños, adultos Adolescentes Gente de la tercera edad Es como... Es un refugio ¿Me entendés? Para la gente Bueno Así que... A nosotros es un placer Por supuesto Estar enseñando y poder cantar y poder actuar es una maravilla Bueno Y familia, artistas Todos 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 En sí, Betty, vos ¿Qué es lo que haces? Yo soy cantante Sí Maestra de técnica vocal Así que también hay que participar Me invitan también Me invitan de cantante Está bueno eso De trabajar la voz, ¿no? No, seguro Nosotros mismos Los locutores Y los periodistas Tenemos que trabajarla Constantemente Tienen que tener técnica vocal Voy a ir a la fundación A hacer técnica vocal Claro Siempre hay que estar No, no habés un hematoma Un pónipo Total Son esas cosas Que dependen del aire Como fonás Ah, mira, qué bueno ¿Y quién te dice Que salís cantando? Sí canto bajo la ducha Pero... Y en karaoke No, no Pero no, no En serio Me gusta cantar Pero no, no Soy profesional Pero... Buenísimo Pero está bueno Tenemos que ver el viernes Ahí Te invitamos a cantar Los voy a ir No, cantar Ahora no me animo La vamos a llevar a Mavi ¿Vas a cantar? Sí, la vamos a llevar Ah, muy bien Podríamos invitar, ¿no? Ellos O sea, tiene un bar divino En Tafí Viejo Ajá Mavi Mavi de Ávila ¿Puede llamarnos? La pueden llevar A la fundación Y bueno, también es como una manera De llevar a Al municipio de Tafí Viejo No, y conocer gente Porque había un programa Dentro de la fundación Que está dentro Sí, sí De los proyectos Que es Si sale a la calle Y de pronto Buscando talentos Son casa talentos Ah, casa talentos Sí ¿Entendés? Entonces, Tafí Viejo Obviamente tengo muchos colegas Amigos Músicos Increíbles Pero esto voy a Que en un determinado lugar Capaz que Suic latino Lo hacemos ahí Este es el viernes Este es el viernes Y de ahí arranca Todo lo que va a ver Todo lo que va a ver ¿Y después qué tienen? Bueno, vacaciones de julio Seguramente ya tienen pensado No, no, no Sigue, sigue todo Todos los eventos Gracias a Dios Nos están llamando De bastantes lugares Así que Nosotros esperamos Que funcione Bueno, entonces Estamos invitando Sí, con muchos invitados Muchos músicos Sí Emilio Díaz Pablo Ferrufino Maxi Sánchez Un chico que Y todo Todo cantás Lo que pide al público O hay un No, no Es un show montado Tiene un comienzo y un final Pero hay muchos músicos Claro Sí Bravos Bravos Y con una profe así Imaginate No, gracias Pero yo soy colega La directora musical ¿Te imaginas? Bueno, Betty Volvé a invitarlos A todos los tocumanos Para que lo puedan seguir En las redes sociales Para que puedan inscribirse Para que puedan acercarse A la fundación Sí, sí, sí En primera instancia Para el viernes En el Metropol Ay, lo di Que tenía que decir No Sí, no importa Bueno, capaz En el Hotel Metropol Le mandamos un beso A toda la gente que trabaja allí Acá los gordillos Por darnos la posibilidad De fijarnos el lugar Este viernes a las 22 horas Y miro así en general Porque no No me olvidé Tu cámara es sista Betty Entonces, para este viernes A las 22 horas Está Subir el artículo Que es Dayana Vendrell Y Leo Leo Y todos los platos Y ahí en ese lugar Podemos darle los pases Para las fundaciones Necesiten En qué área quieren Excribirse Preparamos a personas Para que sean Hay que sí o sí Ingresar a la página Para inscribirse Porque es con cupos Sí, sí, sí Para la fundación Sí, para el espectáculo Solo lleno Van directamente Directamente ahí Se va a ir Directamente Bueno, muchas gracias Gracias a vos Lo mejor Vamos a tomar En cuenta Muchas gracias Gracias a vos Va a ser mi maestra